hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estoy muy contento porque pareciera que hoy se nos va a dar son las 15 04 y estuvo soplando viento sur desde ayer a la mañana hasta ahora todavía está un poquito sur y parece que entró un buen suel estamos cerca de la plea la play va a ser a las 5 de la tarde pero a las 4 exactamente en una hora rota el viento y se va a poner del norte offshore así que tendríamos unas olas perfectas con buen tamaño y hasta que se ponga el sol así que bueno voy a terminar de cargar todo y vamos vamos a ver qué onda vamos para la playa bueno para asegurar las tablas tengo estos hunchos son marca free life son buenísimos los pasas por arriba del techo y por dentro del auto y se amarran súper fácil y bueno es para hacer distancias cortas yo acá voy a la playa de cerquita pero te llevan las tablas perfecto no se te caen y después poner dos o uno yo como tengo una sola puerta en este chip le pongo uno bien adelante y otro atrás pero si tienes dos puertas van mucho mejor los dos hunchos ya cargue todo estoy esperando que se me termine de cargar la batería de la cámara y ya salgo para allá y re emocionado vamos a ver qué onda pero que no me defraude cuando uno tiene las expectativas tan altas después después siempre nada el mar está peor de lo que uno pensó pero bueno igual hay que meterle onda bueno amigos vamos a ver qué pasa me parece que va a estar buenísimo ahora no hay una gota de viento un lujo estoy solo no tengo nadie que me filme pero bueno o sea un invento para para que quede la cámara sobre el ship si es que nadie me la roba y podamos filmar el otro día hice un invento con mi amigo pablito él tiene un jet ski y nos ocurrió que él me tirara con el jet ski yo iba con la tabla y bueno en uno de los tirones y en una de las caídas me golpeé la costilla muy fuerte y me quedó doliendo el hombro también así que estuve tres días con un dolor tremendo llegué a pensar que se me había roto una costilla porque era terrible el dolor y bueno y no pude hacer no pude hacer nada estos tres días pero bueno hoy ya me siento bien si bien me duele un poquito creo que voy a poder surfear vamos a ver qué pasa así que bueno siempre que hagan eso ahora les voy a poner el clip para que vean cuando me caí que pongan así un chaleco de impacto que mi amigo pablo lo tiene para el jet porque claro uno agarra una velocidad que no está acostumbrado y cuando caes contra el agua aparece cemento entonces eso fue lo que pasó me di tremendo vuelo bueno acá estamos estoy esperando que cambie el viento todavía está sur leve paré acá porque vi que había un pico comiendo unas unas chocolinas y nada ahora hay que esperar un poco está entrando igual pero todavía está sur el viento se tiene que acomodar bueno amigos encontré la ola la ola es una locura no sé si se llega a ver pero es tremendo así que ahora voy a entrar voy a poner el traje y me voy a grabar me voy a dejar el chaleco y me voy a dejar Bueno amigos, hice la primera entradita, de 10 minutos agarré de dos olas y salí porque no venían olas, quería fijarme de vuelta viendo donde estaba el pico y aparte vengo a apagar la cámara para que no se me termine tan rápido la batería, estaba pensando hacer clips así de 10-15 minutos que grabe, lo que pasa es que tengo un trayecto largo hasta la playa, entre que voy y vengo pierdo como 5 minutos, pero bueno, es así cuando no tenés camarógrafo no queda otra. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, se terminó la batería de la cámara, así que voy con la GoPro, no sé qué se habrá podido grabar, pero esto es el paraíso, o sea, no hay nadie, el agua está cristalina, transparente, el sol poniéndose y hay unas, hay unas olas hermosas, obviamente que es muy difícil grabar, yo tenía la cámara ya desde el chip, no sé si se ve, creo que no se va a ver, pero bueno, y tratar de ponerme delante del chip para que cuando agarrara la hora se viera, pero es bastante difícil. Algo creo que agarré porque revisé un poquito. Pero bueno, últimos 40 minutos de olas de surf, de luz, lo llevo conmigo acá con la GoPro, así tenemos una buena toma del agua. Ahí nos vemos. Bueno, llegué al pico. Uff, no hay más. Cada 20 minutos salía a parar la cámara y empezar un nuevo video porque si no, no los puedo ni descargar de lo pesado que son. Miren lo que es esto. Esto es lo mejor que hay. O sea, el sol poniéndose, olas, por lo menos para mí, es lo mejor que hay. Vamos a esperar a que venga una olita. Que atardecer, eh. Lindísimo. Que lindo. No hay nadie. Nadie. No, esto es lo mejor que hay. Que lindo. Bueno amigos, ya salí. Así está. Ya no se veía nada. Increíble estuvo hoy. Así que bueno, voy a cerrar acá el vlog. Muchas gracias por mirarlo. Acuérdense, si les gustó pongan un like, un comentario y por favor suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Cuesta. Más información está.